¿Qué es el sistema binominal? No es una mayoría absoluta, sino que se asigna una cifra variable dependiendo a la elección que va a determinar quiénes ganan la elección y por eso nuestro sistema tiene esta característica. ¿Por qué se denomina binominal? Es porque cada distrito o circunscripción, ya sea de diputados o de senadores, elige dos cargos y por lo tanto se denomina binominal porque son estos dos cargos lo que la cifra repartidora tiene que cubrir. A ver, esta diversidad de candidatos es única en nuestro proceso eleccionario, nunca habían habido tantos candidatos. Principalmente tiene que ver cómo se estructuran las fuerzas políticas, por un lado. Tenemos dos fuerzas políticas relativamente tradicionales y en las últimas elecciones habíamos tenido tres o cuatro candidatos que representaban un poco estas fuerzas políticas. Pero a la vez hay un nivel bastante interesante de desafección política y de insatisfacción con la política y que hay algunos candidatos que están manifestando esto, especialmente con un discurso bastante ya conocido de yo no soy político, yo vengo desde afuera de la política y voy a terminar con los políticos tradicionales. Eso por un lado, y surgen estas candidaturas por ese sector, pero también hay algunas candidaturas que están presentes en esta elección que son más bien candidaturas emblemáticas, como por ejemplo la Roxana Miranda. Ella es una candidata emblemática que tiene súper claro que no va a salir, no va a ganar, pero que finalmente ella está presente en la papeleta porque quiere colocar un discurso importante frente a la ciudadanía, que es el discurso de los sectores más marginales. Entonces estos candidatos van representando por un lado la insatisfacción por las formas tradicionales de ser políticas, están representando también formas dentro de la misma política de hacer o de presentarse como nuevas candidaturas y por otro lado también están colocando de alguna forma una agenda o un discurso que es necesario que la ciudadanía, la sociedad chilena empieza a desarrollar y empieza a discutir, como es el caso del ecologismo y el caso de los sectores más marginados. A ver, el tema de la asamblea constituyente es bastante complejo. En Chile no ha existido nunca una asamblea constituyente y nuestras constituciones en términos generales siempre se han desarrollado a partir de lo que plantea el Estado y el Ejecutivo en conjunto con el Legislativo. La asamblea constituyente no es un grupo de ciudadanos que van a sentarse y van a escribir la constitución, sino que es a través de que el Ejecutivo solicite la generación de una asamblea constituyente, a través de un plebiscito generalmente de si usted quiere o no quiere asamblea constituyente, se designan una serie de expertos de los distintos ámbitos de la vida social y política del país, académica, económica, que se reúnen y empiezan a redactar una constitución. Esta constitución finalmente apunta o apuntaría a poder entender cómo queremos entender al Chile del siglo XXI o a este Chile actual. Dentro de ese contexto, las asambleas constituyentes son posibles y son exitosas. Es necesario, al juicio de las personas que están promoviendo la asamblea constituyente, la necesidad de escribir una nueva constitución para Chile. Pensemos que además la sociedad chilena o la constitución chilena es la única en América Latina que se ha mantenido vigente después del fin de los gobiernos autoritarios. En el caso chileno, sería posible la medida que todos estuviésemos de acuerdo y que finalmente fuese una decisión que partiera desde el Ejecutivo hacia la sociedad. Lo que pasa es que, a ver, en términos de encuesta, nosotros en Chile estamos hoy en día, en la elección presidencial de hoy, estamos en un escenario totalmente distinto a lo que eran las elecciones anteriores. Porque con el fenómeno del voto voluntario y la inscripción obligatoria, todas las formas de poder medir la opinión pública han cambiado. Tradicionalmente, antes el voto era obligatorio y, por lo tanto, la sociedad tenía esta sensación de responsabilidad cívica de ir a votar. Y cuando yo hacía una apuesta de opinión, dentro de un marco de voto obligatorio, mis resultados eran relativamente válidos. Pero en el marco de un voto voluntario, estos resultados pueden variar muchísimo. Por lo tanto, no podemos hablar aún de la influencia de las encuestas que sean certeras para poder entender el comportamiento electoral de la sociedad chilena. Deberíamos dejar pasar aproximadamente tres o cuatro elecciones más dentro de este ciclo de voto voluntario para poder entender cómo se comporta el electorado. Es bastante interesante la pregunta porque los consejeros regionales, a diferencia de lo que muchas personas creían, eran electos. Había una elección indirecta, finalmente. Los consejeros regionales eran un cargo político que se elegía a través de los concejales de las municipalidades y fue un poco como una forma de fiscalizar la labor del intendente y de aprobar las partidas presupuestarias. A mi juicio, creo que si efectivamente apuntamos hacia una regionalización y una descentralización, que eso es un poco la medida de la elección por sufragio directo de los consejeros regionales, el Estado debería entregar mayores atribuciones a estos consejeros y también poder determinar, más allá de aprobar o rechazar o sugerir qué hacer con los presupuestos, poder tener la capacidad de que las regiones tengan mayores capacidades autonómicas, de que puedan tributar, o sea, que las empresas tributen en la región y que eso signifique también que las regiones puedan determinar qué es lo que hacen con esos impuestos, cosa que hoy en día no ocurre. Entonces, si queremos efectivamente un cambio dentro del sistema, del modelo del Estado, que es el Estado centralizado y tremendamente concentrado en las fuerzas de Santiago, necesitamos reformas mucho más importantes, más allá de elegir a los consejeros regionales por elección directa.